¡Suscríbete al canal! No, pero el término puteada, no es académico, no lo digas en general. Repu es peor todavía, no lo digas. Tiene que ver con esta cuestión de que están tomadas las posiciones que existen personas en el Facebook que están muy de acuerdo con que no solamente se despenalice, sino que se debata el tema. Y otros que directamente dicen que no, que ellos creen que es una aberración y que no debe haber ni siquiera debate. Bueno, de alguna manera el Facebook nuestro refleja lo que pasa en la sociedad. ¿Por qué crees que apuestan a silenciar el debate los sectores que se oponen a despenalizar el aborto? Bueno, yo creo que en todos los temas de derechos humanos y todas las personas que siempre han estado o siempre con algunos o con otros temas, la mejor arma es el silenciamiento y la falta de información. En la medida en que la gente y las mujeres no tengan información, pues factores culturales, religiosos e ideológicos son los que penetran con mucha más facilidad. Históricamente se ha invisibilizado el problema de la mujer, los problemas, los derechos, el acceso, y eso era algo que ocurría no hace mucho, 30, 40 años, que fue cuando pudimos votar las mujeres y entendíamos que el derecho al voto era un derecho universal. Pero cuando ese derecho al voto se hace efectivo, había muchísimas otras mujeres diciendo, bueno, pero ¿y para qué? ¿Para qué vamos a votar si nuestros maridos, que son la cabeza de la familia, es quien nos representa y va a ir a votar por nosotras? ¿Por qué nosotras tenemos que votar? Hay una suerte de repetición en materia de derechos humanos que tiene que ver con esos temas, así como pasaba en Argentina, como lo vimos en el segmento anterior, fueron años de silenciamiento. En los procesos de transición democrática que vivió no solo el pueblo argentino, sino también casi todos los pueblos de Latinoamérica, el proceso de silenciamiento fue brutal, fue no contar, no decir, para sanar heridas. Lo mismo opera con el tema de los derechos de las mujeres. O sea, dar el debate es avivar heridas, pero al mismo tiempo es llenar a la gente y a las mujeres de información para que puedan decidir informadamente si están de acuerdo o no. El hecho de que existe una ley que despenalice el aborto, no significa que todas las mujeres van a ir a abortar. Significa que aquellas mujeres que tienen la necesidad de hacerlo, lo harán. Y aquellas mujeres que por sus creencias, por su conciencia, por lo que piensan que es el derecho del niño o de la niña, que está por nacer, no lo harán. Sí, la diferencia es que los sectores más desvalidos, quienes mueren históricamente por someterse al aborto, que de todas maneras se harían, van a estar cubiertas y no van a morir. Exactamente, porque la gran diferencia en este debate también es que las que mueren son las mujeres pobres. Porque las mujeres ricas o las mujeres que tienen acceso a medios de... van a clínicas privadas, igualito lo hacen. Luz, un placer y un lujo tan harta en el programa. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un gusto tenerte aquí y escucharte. Gracias a ustedes por la invitación. Y no digas esas palabras en ámbitos académicos, Luz, porque no queda bien, ¿ok? Igual en tu boca suena bien, por tu tono, suena como elegante. Gracias, un placer. No te vayas ya bien.